Niña, tenemos algo pendiente, pendiente, pendiente. Niña, desde que era un mochiquillo, haciendo novio. Niña, por la plaza de aquel barrio, nuestros ojitos se nos cruzaban. Luego en las claves de sol, combinábamos vos, cada cual del brazo de su amor. A todo donde yo asistí, y en la vida yo pedí, y como se me vio decir. Pasaban los años, cambiaba todo, con las añitos y aquí nosotros. Siempre hablamos, siempre hablamos. Siempre es serenita, y aunque nunca lo abro ese caliente. Loco se enojan, salió la sangre. Habrán los dos besos en la mejilla, pues se cierra la mano. El tiempo lo deja sonido y muy lejos para la juventud. Pero hoy en la plaza de barrio te miro y allí sigues tú. Y tu pelo blanco relumbra este otoño y su luz. ¡Ay, mis miedos miedos! Ahora que estamos amigos mirando esta fuerza de sol, aprieta mi mano sin miedo que sientas que te duele. Tú y yo sabemos con verdad, que donde es que tiene que dominar, que tenemos algo. ¡Ven, ven! ¡Ya, las llaminas! ¡Ya, las llaminas! ¡Aplausos! ¡Aplausos!